Nosotros en la ciudad son tres años seguidos que tenemos 192 días de clase. O sea, garantizamos los 190, digamos, en todo el país. ¿Qué quiere decir garantizar? Que la educación tiene que ser un servicio esencial por ley. Eso quiere decir que llega a haber un paro, bueno, puedes evitarlo porque es un derecho constitucional, llega a haber un paro, se recupera el sábado. Otro paro se recupera el 20 de diciembre, o el día de Navidad. O si tienen que empezar las clases en febrero, empiezan en febrero. Los 190 días son innegociables.